Buenos días a todos y a todas. Primero voy a decir que yo sé que muchos piensan que soy un delirado, divagante, zarpado, que se pierde en sus palabras y no sabe lo que dice, etc. Pero les voy a pedir que esta vez, por favor, hagan el esfuerzo de atender la sustancia, del contenido de lo que voy a explicar. Voy a hablar de dos cosas, esencialmente de dos temas. Uno es que tiene que ver con la autoridad y el protocolo de arbitraje en las Naciones Unidas, o sea, cómo aparecen los temas y cómo se comienzan a discutir los temas en las Naciones Unidas. Y el otro es el tema de los territorios de ultramar no autogobernados, o como se diga, que concierne principalmente Malvinas y Gibraltar. Bueno, esto va a ser un poco difícil de aceptar, es bastante radical. Pero yo hablo así, sencillamente, y a los bifes, como quien dice. Y espero que logre explicarlo lo suficientemente bien como para que se den cuenta el argumento que estoy haciendo, el argumento real y valedero que deberíamos estar haciendo ante estos conflictos. Simplemente voy a decir que los países líderes de habla inglesa, principalmente Inglaterra y los Estados Unidos, están cometiendo, consciente o inconscientemente, una trampa en la utilización de los argumentos a través de las Naciones Unidas, con respecto a Gibraltar, Malvinas y lugares como Puerto Rico. Y voy a explicar por qué. Primero voy a empezar con dos metáforas, para que se entienda más sencillamente, quizás sin necesidad de escuchar la explicación completa, que describen, esencialmente, lo que quiero explicar con respecto a este sector de las Naciones Unidas, de los territorios de ultramar y de los conflictos que conciernen los territorios no autogobernados, y los derechos de autodeterminación de sus pueblos, supuestos derechos y digo supuestos porque lo voy a explicar, porque en esencia son como una trampa que cometen estos países, consciente o inconscientemente, para poder avanzar en su expansividad o expansionismo geopolítico con estos territorios. Las dos metáforas que voy a hacer son las siguientes. Una es la de una competencia para ver quién termina de cortar el pasto en un prado más rápidamente. Y esa competencia se desarrolla entre una persona que lo hace caminando con su guadaña, y la otra persona lo hace con un cortapastos, ya sea eléctricos o a impulso, con la rueda que va adelante cortando el pasto. Esa es una de las metáforas. La otra metáfora es una discusión, una pelea, un argumento con respecto a quién es el correcto dueño de una casa, un automóvil por ejemplo, entre dos litigantes. Uno es, digamos mejor una casa o una propiedad que se habría de heredar quizás. Uno es un litigante, una persona, y la otra es un litigante con su hijo, o con su mujer, o con su hermano. Donde se oponen con respecto al objeto de la discusión, la voluntad de una persona en oposición a la voluntad de dos. Y hago esta metáfora para que se imaginen realmente la parte moralmente, la base fundamental moral y emocional inclusive, de lo que se siente cuando vos peleás, por ejemplo, cuando una persona pelearía por una casa, ante otra persona que pelea por la misma casa, con su hijo al lado. O sea que la persona que pelea contra el otro litigante, está subconscientemente en su base fundamental moralista, perdón, moral, no moralista, peleando contra dos personas. Contra el porvenir del niño, o sea del hijo, y contra el litigante. Son como dos contra uno en pocas palabras. Bueno, voy a empezar con la disputa de Malvinas. ¿Por qué es una trampa consciente o inconscientemente, como dije? Y hay motivos para creer que pueda haber sido un truco, o sea una especie de trampa diplomática o política desde el inicio, desde el principio. Mientras que la Argentina se opone a un solo argumento de debate o de confrontación con Inglaterra, Inglaterra presenta el derecho de autodeterminación de la gente que está en las islas. Ahora, esto significa que tiene la ventaja Inglaterra, ya sea Inglaterra, en Malvinas, en Gibraltar, que hace lo mismo, O Estados Unidos con Puerto Rico, en tener un argumento más elocuente, que confunde, no confunde, pero logra la... ¿Cómo puedo decirlo? Bueno, hace que el opositor, o sea la Argentina, con Puerto Rico es un poco distinto, porque no son tres los litigantes, sino que es Puerto Rico y Estados Unidos. Mientras que en Gibraltar y Malvinas hay tres entidades y acá es donde se realiza la trampa. Porque los países que se oponen al argumento, como la Argentina en el caso de las Malvinas, o España en el caso de Gibraltar, Están en realidad haciendo una sola confrontación, una sola oposición en el debate. La de la gestión o de la soberanía de ese territorio ante Inglaterra. Inglaterra es como que utiliza un instrumento, es como que dos personas se encontrasen en batalla. Una a pelear con los puños y la otra con los puños y un arma. El arma es esta utilización moralista del derecho humano de autodeterminación de la población. Que suena muy convincente y hace que todos los países que poco conocen de estas disputas, o el público internacional en general que participa o que observa las Naciones Unidas, fácilmente adopte y crea, o sea, se confíe del argumento inglés porque está hablando de algo muy noble, del derecho de autodeterminación de un pueblo. Y todos ahora estamos muy encantados superficialmente, o sea, como hipnotizados, digamos, con estos términos de democracia y libertad de los pueblos. Y nos creemos más, popularmente nos creemos más avanzados o sabios, porque son conceptos fáciles de entender. El derecho del individuo, eso lo puedo entender fácilmente y enseguida me siento potenciado. Y como me siento potenciado con estos términos fáciles, fácil puedo apoyar también países que lo usan de argumento, como por ejemplo Estados Unidos ahora está usando en Venezuela la asistencia a la gente en desesperada necesidad, y que la democracia, que la libertad, y todas las cadenas de televisión y las Naciones Unidas, y todos es como que se suben a ese tren de encanto terminológico, o sea, de términos encantadores, humanistas, parecerían humanistas políticamente. Y sin embargo, lo están usando como un sistema de engaño, porque lo que más busca el ser humano políticamente siempre es la aprobación y el apoyo de la mayoría. Los políticos buscan el apoyo del pueblo para ganar elecciones, y países buscan el apoyo de la comunidad internacional para poder avanzar en sus discursos y que sean aceptados por la mayoría. O sea que ahora hay un nivel que se ha desarrollado mucho en este siglo, que es la guerra, a muchos dicen mediática, pero es la guerra de intelecto político en los pueblos, social. O sea, es lo que da fuerza, es lo que da, por ejemplo, que un país pueda invadir y no sea condenado, porque se ha ganado ya la aprobación de su argumento. Y vemos que Estados Unidos hace esto plena y desaforadamente, usando sus medios de noticias. Bueno, volvamos al caso Malvinas, cuando Inglaterra aprovecha que los americanos destruyeron Puerto Soledad para retomar las islas, o sea, volver a empezar a decir que son de ellos, y hacen omisión completa al hecho que estaban siendo discutidas por la posesión, por la ocupación española. Este, y echan a lo que quedaba de la administración argentina, enseguida instalan, a los 10 años, no enseguida, a los 10, 11 años, instalan una entidad de gobierno y llevan a los isleños. Claramente, la entidad de gobierno, que ahora no sé exactamente el nombre que tenía, no creo que era el FIG, o sea, el gobierno de la Falcon Islands, creo que por ahí tenía otro nombre, pero por ahí me equivoco. Y enseguida, o sea, comprendiendo el por qué surge un gobierno, por qué se crea un gobierno, entendemos que el motivo de Gran Bretaña era aplacar y empujar, alejar a los argentinos, o sea, ocupar las islas ante una disputa. O sea, el gobierno de las islas no surge porque había gente que se quería organizar, y después de unos años de tratar de, o sea, de que se les ocurra tener una comunidad y su independencia, y de repente dicen, por qué no hacemos algo organizado, por qué no nos convertimos en un Estado, en una nación, crean el gobierno, como generalmente ocurre en el mundo. En realidad, el gobierno es creado por Inglaterra, lleva a la gente, y crea desde el principio este paradigma, porque la Argentina al año, o sea, en 1834, hace su primer protesta. Entonces, a los 10 años de esta protesta, Inglaterra crea, o sea, lleva a gente y crea el gobierno, y crea este paradigma, esta triangulación injusta de un argumento que son dos contra uno. No está entendido, comprendido de esta manera en las Naciones Unidas, porque es una comprensión que tiene que ver con el motivante de las reglas y de las leyes. O sea, las leyes y las reglas administrativas, gubernamentales, etc., surgen por la motivación natural, moral, social, que surgen los individuos de una colectividad, y cómo se reaccionan, y las cosas que les importan, y las cosas a las cuales son sensibles, producen lo que luego usamos como instrumentos de administración o legal. Entonces, esta es la parte que comúnmente escribimos y compartimos en los diarios, en las noticias, en las proclamaciones oficiales de los países, etc. Pero, en realidad, el calor de donde surgen estas palabras, está en la parte humana, está en el hecho que había una protesta que se comprendía entre la gente que se hablaba entre sí. Entonces, de aquí surge, de acá surge una disputa que no está explicada como la estoy explicando ahora, o sea, de dos contra uno. Porque ese dos contra uno, esta triangulación, este paradigma injusto, tramposo de los territorios de ultramar, que se apoyan en el reclamo de autodeterminación de la gente, surge en una reacción que se podría comprender en cuanto es hablada por la gente que observa el desarrollo de las cosas, el desarrollo de los abrimientos en el momento. Pero, enseguida tomamos definición según viene oficialmente descrita estas cosas. O sea, se describe como el gobierno y el derecho de la gente que está ahí, y un montón de cosas que ahora utilizamos, inclusive en los mismos países que argumentan. En la Argentina misma, o sea, es como que uno adopta lo que viene escrito. Pero lo que viene escrito, no está reflejando, en realidad, la dinámica de justicia humana que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Inglaterra está utilizando un gobierno que creó ella misma y la gente que instaló ahí para evitar la confrontación, el pleito, la denuncia argentina, y crear una situación que utiliza valores y argumentos oficiales y dinámicas de... De... ¿Cómo se dice? De... Uy, se me escapa la palabra. Mejor dicho, no la conozco en castellano. De interacción. Interacción política, según descritas en... Pensamientos modernos y políticas en las Naciones Unidas, etc. Que no están subrayando el hecho de esta injusticia en la lógica moral humana de dinámicas. O sea, que detrás de estas explicaciones oficiales de los conflictos, hay una situación moral, emocional, que realmente son los padres, las verdaderas bases fundamentales de las leyes y de estos escritos. Que se encuentra en lo que sufre, o sea, lo que sufre, no, lo que sufre la parte humana. O sea, el humano que está representado por el gobierno inglés, contra el humano, la humanidad, que está representada por un pueblo argentino, que tiene, está, se le pide a través de las Naciones Unidas, que observe, o sea, en realidad las Naciones Unidas están un poco confundidas, no lo hace. Y precisamente este es el motivo. El motivo es que hay una incongruencia, hay una desintonización, hay algo que ha sido armado mal. Y lo que estoy argumentando es que Inglaterra lo hizo, lo hace sabiendo. Sabe que crea un paradigma que es irresolvible. Entonces la Argentina habría de confrontar la voluntad del isleño y el argumento inglés. O sea, el derecho inglés. Es como una voluntad contra dos voluntades. Y no funciona, no se resuelve, precisamente porque es una trampa. Es consciente o inconscientemente, o sea, podría ser un error humano. También podría ser visto como un error humano en cómo se han creado los mecanismos de las Naciones Unidas. Lo mismo ocurre con Gibraltar. La misma exacta situación. Ahora, ¿por qué vemos un problema, vemos este problema en lugares como Gibraltar y las Islas Malvinas? Y no en, por ejemplo, Ceuta y Melía, que son las colonias, si se pueden llamar eso, las posesiones españolas en África. Bueno, porque esta situación no toma vida y no, digamos, no se enciende el motor de su error, de su, ¿cómo podría decir?, de su problemática. El motor de su problemática no se enciende porque España no está teniendo un gran problema con estos territorios donde profesa y exige que sea respetado el derecho de los pobladores de Melía y de... Perdón si lo estoy diciendo mal, puede ser que sea malía, bueno, Ceuta, digamos. Los pobladores de Ceuta y que se respete lo que ellos quieren. O sea, que no está distrayendo España. Es algo que con este argumento, a Marruecos creo que es, o sí, creo que es Marruecos. O quizás es Libia, mucha ignorancia, por Dios. Bueno, lo vi en el mapa pero no me di cuenta si la diferencia, si de repente uno de estos lugares está en Libia, pido disculpas. Pero no está, no hay una confrontación de los países africanos que están argumentando que son de ellos en una confrontación donde España se defiende creando una defensiva. Un argumento respecto a la voluntad de los pobladores. Puede que haya sido, creo que quizás sí haya sido mencionado eso. Creo que inclusive por ahí lo leí o por algún lado apareció ese tema también. Ahora, la diferencia es en la fuerza. Cuanto más insiste el país ocupante, más fuerte aparece el error de la lógica en esta triangulación, en este paradigma. Más contrastante es su trampa, es su injusticia contra el país litigante. Cuanto menos exige, menos quilombo arma el país que quiere continuar a ocupar los territorios, o tener estos territorios, menos la gente nota que debajo hay algo que no encuadra. Si es que el argumento de la autodeterminación de la gente se pone en juego. Si el elemento, o sea que digamos que el error ocurre porque el país ocupante utiliza gente para crear, o sea utiliza una población para crear un argumento de autodeterminación. Ahí es donde la trampa se define y cuanto más insiste con eso, como Inglaterra está haciendo con las Malvinas, más empezamos todos a sufrir las imposiciones y los estirones de esa lógica que no funciona. Más participación, o sea no confusión pero menos participación por parte de los opositores y más falacias, más incongruencias o más ilógicas, más errores por parte del país ocupante. Más insiste, más insiste, a voz más alta con cosas que no son ciertas exactamente. Dice cosas que no son así, las tiene que endurecer su argumento y decir cosas como por ejemplo las islas siempre fueron nuestras, las descubrimos nosotros y siempre fueron nuestras. Porque todo apoya la construcción de lo que sería la voluntad de autodeterminación de un pueblo. O sea tratan de endurecer un argumento que sería la llegada de gente para crear su país. Entonces Inglaterra, que sería esa gente, siempre estuvo ahí desde el principio reclamando su derecho a estar ahí. Que no es el caso, esa gente fue traída por Inglaterra para fortificar y silenciar o evitar el argumento argentino. Y fortificar su voluntad de sacarle de las islas al pequeño derecho que estaba adquiriendo legítimamente la Argentina en esas islas. Bueno, con Puerto Rico, ah, y después termino con las Naciones Unidas. Con Puerto Rico pasa algo parecido, solo que en vez del paradigma se encuentra dentro de Puerto Rico. Si se define una voluntad puertorriqueña, íntegra, el liderazgo de su propio país sin inclusión. Esto se aplicaría también para cada país de Latinoamérica con respecto al poderío neocolonial de los países poderosos del occidente, de Estados Unidos y, bueno, Francia y Inglaterra, creo yo también. Este, se define en Puerto Rico una entidad que no considera, no incluye, un derecho de presencia de Estados Unidos en Puerto Rico. O sea, una consideración del valor o de las exigencias o de la necesidad de estar relacionado a Estados Unidos. Y se ve como una voluntad de argumentación nacional soberana independiente que observa el acercamiento de la influencia o de la existencia de otro país. En vez de decir, ya es parte nuestra, como le ocurre a los países sudamericanos. Entonces se puede crear el mismo paradigma en Puerto Rico. Porque habría dos entidades en Puerto Rico. Los que ya se ven como algo que es de alguna manera involucrado con Estados Unidos. Que argumentan si sí o si no Estados Unidos como puertorriqueños. A diferencia de los que dicen que sí, sí o si no. Acá somos nosotros. Y después nosotros consideramos, observamos y decidimos si sí o si no Estados Unidos. Entonces ahí habría dos puertorriqueños. Y Estados Unidos que serían entonces tres entidades. Se puede crear el mismo paradigma. En el caso de Gibraltar, Malvinas y como vimos, bueno, como recientemente fue tocado en las Naciones Unidas, Chagos, Mauricios, es mucho más claro. Porque hay un país externo litigante. Bueno, en el caso, ahora, la segunda cosa que quería hablar. La presentación de estas disputas en las Naciones Unidas. ¿Cuál es el problema fundamental, el problema principal de las Naciones Unidas? El problema de las Naciones Unidas es que fue creada, y la Corte Internacional de Justicia, es que fue creada de una manera en que los países, o sea, un país presenta y trae a la mesa una problemática. Eso quiere decir que Inglaterra, por ejemplo, como hizo con Malvinas, trajo, introdujo la problemática de Malvinas a las Naciones Unidas, declarándose como administrador de esta situación. El caso de Malvinas es muy interesante porque es como meterle la luz atrás de algo que está calcado, y puedes ver bien los errores y la definición y los contrastes. Están como trabados en el comité de escolarización, en la lista, en el sector de la lista de territorios no autogobernados. ¿Por qué? Porque se quiere tratar a Malvinas como el motivo por el cual fueron creadas estos sectores, estos artículos del derecho de los pueblos a la autodeterminación, etc. Pero en realidad no lo es. No lo es porque la población que está viviendo en Malvinas no puede ser el reclamante al derecho de autodeterminación. Porque eso estaría en su conceptualización reservado a los países, a gente que ha sido ocupada y ahora protesta, y las Naciones Unidas les ha creado una manera un poco extraña de oír sus voces. O sea, para oír sus voces, las Naciones Unidas fue diseñada de una manera que el país ocupante dice nosotros tenemos un problema con esta gente, a pesar de que son ellos los que crearon el problema. Nosotros somos sus administradores, entonces se introduce o se invita la representación de ese pueblo a que haga su caso, a que presente su caso contra los que básicamente trajeron el problema a las Naciones Unidas. O sea, el problema de las Naciones Unidas es que se crean los conflictos, los disputos, las disputas y los arbitrajes en el campo introducido, o sea, en la definición introducida de uno de dos litigantes, de uno de los dos litigantes. En vez de, que sería lo justo, las Naciones Unidas estar soberana en su intelectualización, soberana en su observación inteligente y política, en su comprensión académica de las cosas, y a las Naciones Unidas, dos iguales les traen su problema, que debería ser, sea el Corte Internacional de Justicia, que un organismo que se planta en medio de un círculo de naciones, atraer justicia a los problemas y fin a las guerras que tienen que ver con la humanidad. Cuando se habla de la humanidad, se habla del planeta entero y todas las distintas poblaciones con sus países y sus idiomas. O sea, que las Naciones Unidas tendría que estar plantada en el medio, en una objetividad de 360 grados, a la cual se le traen problemas y las Naciones Unidas analizan este, analizan el otro y crea el argumento, la discusión que se encuentra delante de ella. O sea, eso es lo que tendría que hacer las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. No funciona así las Naciones Unidas. A las Naciones Unidas, Inglaterra, Estados Unidos mayormente y otros países que nunca sentimos hablar, pero de todas maneras me imagino que funcionan de la misma manera, traen el problema, definen cuál es el problema, le dan los nombres y los títulos a través de los cuales operan y enjuician o analizan las Naciones Unidas, el vocabulario, el vocabulario con toda su semántica. O sea, que directamente es como cuando vos te peleabas con tu hermano o con tu hermana y iban los dos corriendo a tu papá o a tu mamá a que traiga justicia a la pelea y uno de los dos hermanos es como que siempre se quedaba atrás y no sabía cómo protestar ni llamar la atención de los padres, ni comenzar el argumento que él se decía a los padres y el otro te ganaba y le decía me hizo esto primero y él empezó y tendían los padres a ir por las reglas del primer hermano que se sabía quejar bien, mientras el otro terminaba perdiendo o no le daba importancia a lo que se le hizo a él. Ese es el problema fundamental de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia. Y las Islas Malvinas están siendo gestionadas, están siendo interpretadas, están siendo tratadas precisamente en esta condición. Sumado, o sea, y en esta condición, digamos, llega de lo que hablaba antes un paradigma de arbitraje totalmente injusto. Bueno, una, no una perversidad, pero una distorsión de la sencilla lógica que sería en realidad que Argentina fue usurpada o Inglaterra tuvo que ir a sacar por la fuerza algo que le pertenecía a otro país o la Argentina tenía derecho ganado sobre estas islas Inglaterra, Inglaterra se aprovechó de su fuerza o Inglaterra vino a protestar o sea, que sería el conflicto entre dos personas que se pelean observado por un tercer punto objetivo. Esto no es el caso de la disputa de Malvinas, Inglaterra y Estados Unidos y todo o sea, esto parece ser como una onda, una ola de lógica política encabezada por el mundo angloparlante que se han enloquecido, o sea, se han, no enloquecido, pero se han entusiasmado un poquito demasiado con esta casi propagandística o guerra mediática de armar argumentos emocionales de querer hacer el bien por los demás y que los derechos de autodeterminación y que la democracia y que la libertad, o sea, están con este tipo de campaña victoriosa de valores que tiene a todo el mundo un poco como no sabiendo exactamente qué hacer con ello o sea, porque no se está hablando de lo que realmente está pasando no se habla realmente de que hay un país soberano y Estados Unidos justifica invadir Venezuela prácticamente está tan alejado de esta verdad sencilla y concreta que cualquier persona en algún momento comprendíamos muy fácilmente e instantáneamente y ahora estamos un poco aturdidos por tanto hablar, tanta explicación virtuosa estamos tan alejados en esta nueva situación paradigmática que hasta el mismo Estados Unidos prácticamente dice, como que está convencido que los demás también así como ellos mismos han llegado a comprender que es aceptable tomar un país, tomar la política y el destino gobernamental de un país para que parcialmente también se beneficie de explotar su petróleo lo dicen, lo dicen los políticos, están todos diciendo esto en los medios privados y de la internet hablando de lo increíble que es que los mismos políticos como Bolton y Abrams y todos están hablando de una manera que hace 40 años hubiese sido un absurdo como están hablando de invadir para instalarles el gobierno que ustedes quieren y así compartir su petróleo entre ustedes y ellos ahora es como que estamos confundidos y yo creo que, y nadie sabe qué decir y yo creo que es porque, bueno, como decía mi padre el ser humano le habla hasta, es una criatura de adaptación escucha la suficiente cantidad de tiempo de la misma historia y tarde o temprano empieza a usar esas palabras y aunque no quiera empieza a construir la misma lógica y eso es lo que nos está pasando y eso es lo que le está pasando a países en Latinoamérica menos morales, increíblemente este tipo está hecho de mármol de qué es lo que hay en las onyx o esas piedras hermosas de mármol que es inmovibles y carísimas en su sencillez, en su humildad, no lo afecta nada él sabe muy bien lo que quiere hacer pero todos los demás estamos ahí tenemos que ser parte del poder anglo financiero para poder llegar a algún lado y ser algo porque si no, no vamos a salir nunca de donde estamos están todos así, están haciendo batatas todos, Colombia, Chile, Argentina, Brasil es una batata a los gritos pero es lo mismo es el único que está diciendo está claro en que somos un país soberano que tenemos que hacer lo nuestro Macri lo dice lo dice y hace lo contrario dice, tenemos que nosotros por nuestras propias manos basta de apoyarnos en los demás y va y le pide un préstamo inmenso al fondo monetario este tipo es particular no me permito el derecho de decir nada porque no estoy viviendo en la Argentina pero es admirable Morales que en su austera simplicidad Bolivia con lo que puede sin embargo un corazón de soberanía y sentido de sí mismo nadie necesita o sea, en principio ningún país debería necesitar de las finanzas, de las industrias del comercio, del intercambio de ningún otro país se entiende y el motivo por el cual muchos dicen ya estamos intermezclados ya el mundo ya no tiene más frontera ya nos cambiamos, nos intercambiamos o sea, los bifes luchamos porque sea justo porque sea injusto o por lo que sea pero ya estamos sí, eso proviene de la realidad que el mundo sí está ya ni hablar en el mundo de las comunicaciones pero la base volvemos a que la base fundamental emotiva moral humana humanista humanista que da surgimiento a todos los inventos del ser humano sean los gobiernos las leyes los protocolos de pensamiento oficiales o lo que sea las comunicaciones todo surge a partir del deseo en esa base fundamental humanista del ser humano o sea que no podemos perder de vista que siempre en caso es como decir en caso de emergencia tengamos papel todavía tengamos podamos hacerlo pongamos todo digital todo lo que quieras pero siempre hay que saber escribir a mano siempre hay que saber poder agarrar un papiro y y mantener lo que como sabemos ordenar las cosas y la emotividad o sea el por qué socialmente humanamente emocionalmente moralmente ya dije hacemos las cosas no se puede perder de vista los valores y los principios que luego dan lugar al comercio al intercambio a los bloques a las filosofías políticas a todo lo que quieras pero en esto Bolivia es el país que más cercano está a decir no nosotros podemos con lo que tenemos quizás todavía dependemos de esto lo aceptamos tenemos que importar esto tenemos que continuar a usar esto o aquello pero acá sabe que deberíamos poder o por lo menos no perderemos de vista el hecho que no es propósito o causa innoble independizarnos de esa independencia de esa dependencia o sea generar nuestros propios inventores científicos nuestros propios estructuras de principios y filosofías políticas nuevas innovadoras nuestra capacidad ser totalmente y herméticamente autosuficientes como países total herméticamente autosuficientes autogenerantes autosustentantes como países no es una cosa mala para nada podría tranquilamente el mundo entero ser un conjunto de países completamente independientes que no les afectaría para nada que dejase de existir otro al lado o otro lejano y que luego porque de esa base de esa base de existencia perfecta digamos en la célula unidad de lo que es un pueblo y su idioma podríamos aplicar una justa moral en el intercambio en los intercambios o sea trueque en vez de valorización y ganancia para engañar a ver cómo podemos hacer más ganancias que es el mal que trae el capitalismo y que sea trueque puro quiere decir que hay una aceptación no simétrica pero igualitaria de cada lado yo me siento que esto es justo y el otro dice yo me siento que esto es justo yo te doy esto por vos incondicionalmente y yo recibo algo de vos incondicionalmente también de ambos un otro tipo de intercambio entre naciones en vez de la ganancia especulativa que trae el silencio y el secretismo y las cosas que no se dicen y no le digamos eso porque entonces se van a creer que estamos nos sentimos más que estamos más entusiasmados con respecto a este tipo de negociación fenicia o bancaria holandesa inglesa de crear como se dice intereses y interés y ganancia o sea eso es lo que realmente distorsiona el natural dar y compartir humano si las naciones fuesen todas igualitariamente y herméticamente autosustenidos o sea que crearan sus propios materiales para sus propias ciencias y sus propios profesionales y producciones y todo 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 sería mucho más fácil volver a partir con el mundo hacia un intercambio humano no de ganancias y de secretos sino que de de o sea de dar de dar de regalar de de ofrecer mutuamente y que ni uno pierda ni el otro pierda porque cada uno se puede medir hasta acá podemos mantener nuestra autosuficiencia nos sobra todo esto producimos demasiado de esto de todas maneras o tenemos la capacidad de producir demasiado de esto por lo tanto esto tenemos para ofrecer y otros países hagan lo mismo entonces ahí los intercambios no solamente materiales pero también con esa filosofía podemos empezar a ayudarnos entre nosotros o sea ir a educar a que su gente aprenda estas ciencias de industrias o a que aprenda estos métodos o que vengan a ver como nosotros o sea un otro mundo distinto donde no tratamos de usarnos sino que tratamos de enseñarnos nutrirnos apoyarnos para un crecimiento igualitario entre las naciones eso sería el ideal bueno entonces subrayé el problema de las naciones unidas o sea que se comprende se comprende las naciones unidas fueron creadas por los ganadores de la segunda guerra mundial que ya tenían todos sus sistemas y todas sus estructuras políticas la mitad de ellos eran colonizantes de otros pueblos y tenían ya maneras de tratar que bueno vinieron adoptadas a las naciones unidas y esta cosa de crear una apariencia de igualdad así como Estados Unidos se está haciendo con Venezuela ya empieza desde las naciones unidas hagamos un foro de naciones iguales o sea no estoy siendo cínico es muy probable que la mitad del pensamiento digamos era uno con nobles visiones porque era en efecto especialmente luego hacia los 60 se puso cada vez más así realmente parecía que los ideales de igualdad uno piensa en las naciones unidas cuando piensa en los años 60 todas las naciones iguales hablaremos de paz y qué sé yo y habría seguramente gente que en el momento de la fundación de las naciones unidas tenían la intención de instalar nuevas ideas de igualdad y de distribución inclusive de administración y de lideraje político en las naciones unidas pero lo que venció fue lo que ya conocíamos de antes o sea el desbalance el poder desproporcional venció eso y todo lo que las naciones unidas no tendría que haber nunca adquirido sanciones entre sus propios países no tiene ningún sentido cómo nos vamos a armonizar y a poner de acuerdo en los grandes desafíos buenos que tenemos que queremos para el mundo cuando empezamos pegándonos palos castigando vos no vos no vos lo hiciste mal te sancionamos no tiene nada que ver tampoco tendría que haber tenido ejércitos neutrales neutrales de qué si tienen armas el arma nunca puede ser neutral no hay nada más innatural más inhumano más injusto que la posesión de un arma ante la existencia del ser humano que está constituida por su su intelecto su pensar su hablar su intercambio su lenguaje su capacidad de hablar y y dejar nuestros cuerpos o sea el sacarle algo a alguien reemplazar eso con mirarnos y hablar con respecto a eso y decidir cómo lo queremos compartir o sea la vanguardia del ser humano es su hablar y su comunicación el arma está compuesta que es una bomba es una es el opuesto el arma es decir no hace falta hablar no hace falta hablar yo no te tengo que entender se hace lo que yo digo o sea es lo es anti-humano el arma esto no es filosofía hay ciencia este y las naciones unidas en vez de darle plataforma a a a a a a a a lo que es la la sublime vanguardia eh fisiológica del ser humano su comunicabilidad verbal se apodera con fuerza armada que es precisamente es casi perverso es precisamente el motivo por el cual fue creada para acabar con las guerras y quiere instalar como elemento principal creo que ahora se está calmando me parece que no hay tanto finalmente se dieron cuenta hace unos años me imagino eh quiere instalar bueno en fin eh división de grupos mientras otros se quedan mirando que los G20 que los G7 que los esto que el otro que el Consul eh tantos errores eh el único error que no es tan error es el hecho que un país pueda al menos bloquear ahí es donde que es lo que más se critica que un país pueda vetar una resolución porque por lo menos ahí no se no se descontrolan si no fueran por eso Estados Unidos ya estaría armando hoteles en Venezuela bueno eso ya lo hizo quizás pero si no fuera por eso y Rusia no hubiese podido obligar su excelente y eh lógico totalmente razonable argumento eh con respecto a la realidad de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela ya estaría Estados Unidos ahí ni siquiera con con ejército sino que hubieran hubiera entrado Pence y y Abrams y Bolton a construir una vila una casa de vacaciones en Aruba no sé así que pero eso tampoco estaría bien el derecho a la vetación porque entonces ¿a dónde vamos? no no nos es también bastante primitivo eh porque de repente fue fue utilizado para lo contrario la propuesta rusa fue buena hagamos esto hagamos ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas como debe ser y Estados Unidos la bloquea porque quería que lo que ellos querían subsista y se establezca y no lo que lo que claramente el resto de de la casi toda la comunidad de las Naciones Unidas estaba sugeriendo eh diciendo o sea que las Naciones Unidas tienen que ser transformadas completamente en algo como dije al medio demográficamente perfecta con un eh una observación igualitaria de todos los países eh ante cada problema y situación que se le trae al foro de las Naciones Unidas para que se defina en una manera eh humanista igualitaria global eh con la con la meta de la resolución y de la justicia y de la igualdad para todos no eh que se le dé un problema para que lo interprete según quiere que sea interpretado una de las partes ese problema por las Naciones Unidas o sea las Naciones Unidas tienen que definir la situación eh después todos tienen que estar de acuerdo en que si comprendemos que ese es el real problema o sea tiene que ser como un un cerebro justo eh para el mundo sin interés propio con eh con que su en que su único interés sea la población entera de la humanidad aún sin las fronteras en lo en lo mejor en la máxima cantidad posible bueno por lo menos no llegué a los 60 minutos por primera vez gracias por escucharme y bueno espero que haya sido apreciado y que lleve algo bueno esto que de alguna manera alguien empiece a hablar de grandes cambios que fundamentales que tienen que pasar en esta humanidad que está acelerando alguien puso el pie en el acelerador y dentro de 10 años vamos a hacer el doble de la población y no nos alcanza nada 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 da o sea nada da a dar que eh físicamente no se puede estirar la distribución del dinero hacia todos no se puede estirar la distribución de los servicios no se puede estirar eh es un momento crítico y no es un momento para ser egoísta en el mundo en este momento es precisamente lo contrario es como una casa que es la barranca como se dice hay una hay una inundación y se está empezando a deslizar la 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 tierra debajo de la casa hacia el barranco y en un mundo de locos solamente la gente que vive en esa casa de no para que me olvido de la la el collarcito que me regaló mi novia creo que lo puse en algún cajón por acá ¿qué? ¿estamos todos locos? si en 10 años no va a alcanzar nada para nadie o sea que eh quizás lo que estamos viendo es una desesperación una desesperación por los que tienen no quieren perder su su este su su plataforma de confort de comodidad económica y abundancia y fuentes de dinero que los que los rodean y no quieren que eso cambie porque hay un miedo hay un o siempre lo ha existido quizás ante la condición existencial de ser humano eh el dinero y la riqueza nos ha hecho sentir bueno acá no nos va a tocar los males es una ilusión también como el joven que se cree que nunca se va a enfermar o nunca se va a poner viejo la persona rica eh super rica o rica bastante rica o que sea eh se siente que la la inadecuacia de la de la existencia humana o sea la la como decir la la verdad la verdad del vivir humano nunca lo va a tocar porque tiene dinero porque tiene todo está muy lindo y abundante y cómodo y todo le llega fácilmente bien preparado y bien empaquetado y y delicioso entonces eso este alimenta eh ese deseo o ese esa inseguridad natural que siente el ser humano en su condición existencial que es algo ya evolutivo que viene de una especie que que ha evolucionado el 99% de su de su curso evolucional siendo atacado por bestias muriendo de enfermedades guerras y cataclismos naturales entonces estamos ya predispuestos al sospecho al disparar rápidamente de algo al no creer o a desconfiar algunos dicen directamente el miedo pero es un poquito más elaborado que eso este y quizás la riqueza la gente se agarra no porque somos inédita eh malos de nacimiento como dirían algunos cristianos o algunos monoteístas sino porque la evolución nos nos predispone a eh a defendernos a protegernos a sospechar a ser inseguros a tener variaciones del miedo eh pero en realidad nuestro origen no es el mal nuestro origen es el es el bien la vida la luz lo que prolifera lo que nos empuja hacia adelante y queremos nutrirnos y nutrir a los demás sanar y sanar a los demás quedarnos en colectividad eh eh proliferar eh como especie o sea social cultural eh grupalmente no es el individuo malo la maldad individualista lo la condición de nacimiento de gestación de o primaria del ser humano como algunos creen que siempre siempre va a haber el mal siempre va a haber uno malo o que nacemos en el mal y tenemos que luchar contra el mal toda nuestra vida no es así el las cosas peores que nuestra predisposición a la inseguridad al miedo al egoísmo etcétera peores que esas avienen o sea causadas por esta predisposición a no sufrir a querer siempre quedarnos con el bien a querer a querer siempre volver a lo óptimo a lo más sano a lo abundante como queremos siempre ser vida y amor y estar en el avance de la proliferación de la vida y de la luz y del crecer del madurar del vivir y ir hacia adelante y nuestra especie está tiene esta condición fisiológica dada por nuestra base evolutiva animal se empeoran ante nuestra limitada inteligencia estas predisposiciones se empeoran porque somos tenemos nuestras limitaciones y no hemos logrado diseñar un mundo civilizaciones que óptimamente nos proteja a nosotros mismos ni remotamente cercano a lo que seríamos capaces a pesar de nuestras limitaciones de nuestra inteligencia seríamos capaces realmente de tratarnos bien como especie de hacer que la vida sea mucho más sana y no estamos hablando de cómoda confortable no estamos hablando de segura sana o sea sin intoxicarnos con la habilidad de curarnos con la facilidad de intercambiar y de disponer de vivienda educación y bueno y todo lo que puede generar la inteligencia del ser humano en la socialización podríamos ser mucho mejor lo que somos ahora el resultado es que terminamos peleándonos por la causa de nuestros inventos en vez de los inventos preservar la unidad y la salud de la colectividad de la especie entera nuestros inventos solo hemos logrado que lleguen a un nivel donde aún continúan a lastimar al ser humano matar sus niños dejar enormes poblaciones desaventajadas lastimadas excluidas heridas y beneficia poca gente con excesivos ridículos ridículos excesivos que no le sirven para nada mientras el 90% bueno toda esta incapacidad de la civilización del ser humano tiene que ver con que realmente encontramos nuestra inteligencia encuentra gran dificultad en diseñar o sea en construir sistemas de civilización que sean ciertas a las necesidades sociológicas de la especie como unidad íntegra como población íntegra como humanidad completa no logra por ejemplo inventar sistemas de administración política que no sean conducientes a la guerra por ejemplo la guerra es un producto de una tendencia del ser humano pero mayormente del arma de otro invento que también es inadecuado que sirve para la satisfacción instantánea de quedarse con algo de tener la razón pero en realidad en cuanto a un objetivo que es el bienestar de la colectividad de la especie por completo falla falla porque termina matándose a sí mismo el ser humano el ser humano se termina matando a sí mismo con este inventito del arma de la pistola del rifle o sea que es uno de los ejemplos más patéticos de la inteligencia humana el arma hay gente que discutiría esto porque se basa en en este en pensamientos en la creencia de que el ser humano nace malo el ser humano hay que hay que pararlo porque de alguna manera siempre va a querer destruirse a sí mismo destruir otro mejor dicho que no es verdad el ser humano nace para vivir y quiere vivir bien y si tuviese una paz plena y absoluta paz plena y absoluta que sería casi un estado cercano a la muerte digamos seguramente quisiera que todos estén bien porque quisiera que su especie esté toda sana o sea que en el campo intelectual tenemos mucho para cambiar también en el campo de las comprensiones filosóficas sociales psicología no no psicología pero bueno hay mucho para volver a reescribir a plantear correctamente bueno gracias perdón mentí no me quedé debajo de una hora pasé por 4 minutos 19 20 hasta luego y gracias gracias